hola chicos cómo están sean todos bienvenidos al imperio esta vez vamos a enseñarles a cómo tener libros gratis de la google play pero sin o sea legal que es el método legal es activar wifi porque al hacer esto puede ser que si estás con una conexión de datos te ponga en cargo y te cobre así que es mejor en eso tenemos que ir a la play store un rato y vamos al apartado de libros por ejemplo a ti te va a parecer así nos vamos al apartado de libros eso es elegimos uno cualquiera yo en este caso quiero ser youtuber que es la youtuber le vamos a muestra gratis igual podremos leer el libro les voy a mostrarles esperamos un poquito también se puede traducir como ven aquí deslizamos la pantalla y cambiamos cambiamos así quiero ser youtube como ven ahí nos da una muestra de cómo hacer estos libros aunque eso ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado y eso ha sido todo chau chau